¿Quieres utilizar internet para crear un negocio, encontrar empleo o cuidar tu salud? Vamos todos a la aldea digital del CEL 4G LTE Infinitum. El tema de la salud es bien importante, independientemente de que ayudamos a los que nos visitan y que se hagan un análisis rápido de sus indicadores básicos de salud. Hablamos del peso, presión arterial y la glucosa, que identifique cómo están sus indicadores. También hay de adicciones, obesidad infantil, también de depresión, por mencionar algunos, hay una gama muy amplia de aplicaciones que la idea es que aprendan a utilizarlas, pero sobre todo que las conozcan y eventualmente los vayan utilizándolas poco a poco. A través de varias o diversas aplicaciones que tenemos en un portal dedicado a esto que se llama Click y Salud. La persona interesada puede identificar a través de muchas aplicaciones cuáles son las guías que se tienen ahí para ir identificando y monitoreando sus indicadores básicos de salud. No lo olvides, la aldea digital del CEL 4G LTE Infinitum es el evento de inclusión digital más grande del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!